El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez, compartió en sus redes sociales una foto junto al ex futbolista Hugo Sánchez en Barcelona, donde este fin de semana se realizará el Gran Premio de España de la Fórmula 1. Empezando la semana en Barcelona charlando con una leyenda, escribió el Tapatío, quien espera con una buena actuación regresar al podio. Pérez se encuentra ubicado en la tercera posición del campeonato de la F1 con 66 unidades, únicamente detrás de Charles Leclerc y su compañero de escudería Max Verstappen. Este viernes se reanudará la actividad en la Fórmula 1 con las prácticas libres, un día plagado de novedades para diferentes equipos y donde Sergio Pérez tendrá que ceder su lugar al novato Yuri Vitz, como parte de la nueva regulación de la FIA para garantizar kilometraje a los más jóvenes de los equipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!